The Secret Garden 2017 presenta, en su primera edición en el Main Stage, 3 Top DJs juntos, The King of Trance, Marcus Shaw, las gemelas más famosas del mundo, Nervo, y el creador del mega hit mundial, I Could Be The One, y Toulouse Top DJ del mundo, Niki Romero. Viernes 31 de Marzo, Estadio Rancho San Vicente, Quito, Ecuador se prepara, The Secret Garden, entradas a la venta en Equitix, Centro Comercial Recreo, Centro Comercial Caracol, Centro Comercial Bosque.